El mundo quedó impactado con la muerte de Akira Toriyama, legendario mangaka que inspiró a varias generaciones con sus obras e ilustraciones. Miles de personas se volcaron en las redes para expresar su agradecimiento y al mismo tiempo lo lloraron. El impacto de esta noticia solo se equipara cuando la industria del manga y el anime perdió a Osamu Tezuka, quien a su vez sirvió como inspiración al joven prodigio que sin saberlo pasaría a la historia. Él sabía a la perfección de la magnitud del alcance de sus trabajos, cosa que le causaba preocupación ya que siempre fue muy tímido y casi nunca daba entrevistas, porque él decía que no disfrutaba hacer mucho el centro de atención. Como anécdota curiosa, se sabe que cuando se difundía la noticia de que el hombre iría a Tokio, causaba gran preocupación en el área metropolitana porque la multitud de gente que lo acompañaría a casa o al aeropuerto era casi impronunciable, lo que demuestra sin dudas que el hombre era como un dios en su país natal. Un tipo que siempre demostró pasión por su trabajo y tal sentimiento de alguna forma nos llegó a lo más profundo. Sus obras han trascendido en el tiempo y aunque ya no esté con nosotros, éstas perdurarán para que las futuras generaciones también disfruten con ellas. Historias como Doctor Slump nos permitieron echar un vistazo a su gran imaginación y cuando hubo terminado, daría el paso a la que sería su Opus Magnum, su gran obra basada en el viaje del oeste, que narraba la historia de un niño llamado Son Goku. Esa obra sería conocida como Dragon Ball, obra que traspasaría fronteras y haría que el anime se hiciera conocido y popular en el hemisferio occidental. Sí, ya habían series como Mazinger Z, Ultraman, Candy Candy, Heide, Marco, entre otras, pero Dragon Ball tenía algo que, sin importar que tantas veces la vieras, te seguirá enganchando como la primera vez. Incluso cuando la obra terminó en 1995, Toei Animation, quien se encargaba de la adaptación animada, le imploró que continuara con la obra y aunque no escribió la historia, sí que fue el encargado de crear los diseños para los personajes de una serie que es querida por ser parte de la infancia de millones, Dragon Ball GT. Pero este hombre, no solo es recordado como un extraordinario mangaka, también dejó su huella en el mundo de los videojuegos, creando los diseños de los personajes de la mítica saga de Dragon Quest. Pero por lo que lo voy a recordar más, es por haber sido parte del Dream Team, es decir, el equipo que se encargó del desarrollo de que al día de hoy es considerado el mejor JRPG de la historia, Chrono Trigger, título que me convenció que ese género era una ventana a mundos de fantasía, en donde el viaje era lo que más se disfrutaba. A su vez, el hombre sirvió como inspiración para muchos mangakas talentosos y reconocidos, cuyas obras han trascendido y que hoy, lloran a quien fuera más que un colega de profesión, lloran a un maestro. Siempre será recordado como el padre de Dragon Ball, cuya obra, como se dijo antes, ha sabido preservarse bien con el paso de los años. En una anécdota personal, recuerdo que cuando fui a ver la película La Batalla de los Dioses, a mi lado había un padre indicándole a su hijo que el protagonista fue su ídolo y héroe cuando él era niño, lo que demuestra sin dudas la importancia y el cariño que no solo en Japón, sino en el resto del mundo, le guardamos a su trabajo. Admirado por colegas, por empleados, por millones de personas en todo el mundo e incluso por gente que no era muy ávida a leer manga o ver anime. Un hombre carismático y humilde que nos dejó muy pronto. Así como Osamu Tezuka popularizó el manga y el anime en Japón, es justo decir que gracias a Akira Toriyama, el manga y el anime se popularizó en el resto del mundo. Un genio que nos maravilló con sus trabajos y que a muchos nos brindó momentos increíbles en nuestra infancia. Un genio y un gran hombre. Hasta siempre, Toriyama Sensei.